Yeah, este es ángel 77 de la esencia Ten fe de que Dios te dará una lluvia de bendición Dice Yeah, lluvia de bendición que arranca toda maldición Si tú la quieres tener, solo lo tienes que creer Ten fe, ten fe, ten fe, ten fe, ten fe, solo ten fe Lluvia de bendición, lluvia de bendición para tu corazón, para tu corazón Lluvia de bendición, lluvia de bendición para tu corazón, para tu corazón La bendición más grande que puedas tener es que viva Jesucristo en tu corazón Tome la paciencia y la obediencia La obediencia es importante, hay que aplicarla y no ser farsante Aplica lo que digo, aplica lo que digo, aplica lo que digo La obediencia es importante, hay que aplicarla y no ser farsante Aplica lo que digo, aplica lo que digo, aplica lo que digo Ten fe, ten fe, cree en el Señor, cambia hoy tu mentalidad que no se puede, no Lluvia de bendición, lluvia de bendición, lluvia de bendición para tu corazón, para tu corazón Lluvia de bendición, lluvia de bendición para tu corazón, para tu corazón La bendición más grande que puedas tener es que viva Jesucristo en tu corazón Tome la paciencia y la obediencia La obediencia es importante, hay que aplicarla y no ser farsante Aplica lo que digo, aplica lo que digo, aplica lo que digo Dale bro Yeah, yeah, stop, va a que el 77M, la esencia ¡Ah! Ya sabes como es, bro La esencia es importante ¿Sabes? Y hay que tener fe, damas y caballeros Siempre, siempre, la bendición lo pegará Ten fe, ten fe, cree en el Señor Cambia hoy tu mentalidad que no se puede no Ten fe, ten fe, cree en el Señor Cambia hoy tu mentalidad que no se puede no Lluvia de bendición, lluvia de bendición Para tu corazón, para tu corazón Lluvia de bendición, lluvia de bendición Para tu corazón, para tu corazón Para conseguir la bendición es importante la fe y la obediencia Así que aplícala por favor Ya sabes, es Ángel 77, damas y caballeros Y como siempre representando a Cristo desde la nave de Blessing ¡Ajá! ¡México! ¡La esencia! ¡La fe de pronto lo nuevo!